Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a hacer un unboxing de una caña Tenkara más chica que pillé, más drop Y antes de partir quería mostrarles que antes que me llegara esta caña Me llegó por correo un mensaje de Tenkara Road Company Indicando que lamentaban el atraso y por eso me están dando un cupón del 20% de descuento Y además me mandaron dos calcomanías de Tenkara Bueno están un poco aporreas por el viaje Pero se agradece el gesto Y es agradable saber que hay compañías que todavía se preocupan por sus clientes Y si es que le dan like a este vídeo y dejan un comentario Cualquier cosa que quieran comentar sobre nuevos capítulos, etc Se las voy a enviar de regalo estas calcomanías Bueno, como les venía diciendo Este es un paquete, un kit Tenkara que compré para tener algo más pequeño Son un poco más caros pero en más drop conseguí un buen precio Puede ser el unboxing con la Boker Tech Tools Outdoors número 6 Como les venía diciendo, estaba buscando un paquete más chico Las cañas que tengo Tenkara son de 13 y 10 pies Pero el tubo es un poco grande Y este kit, ya lo van a ver El tamaño de la caña es mucho más pequeño Incluye la línea Lo bueno es que la línea es roja Por lo tanto para nifiar me da sed de utilidad Incluye un tippet 5X Que me robaron, les recuerdo Cuando me robaron, me robaron las líneas El tippet del equipo Tenkara anterior A pesar, voy a dejar un link al unboxing del equipo Tenkara anterior Encuentro yo que la caja en que venía era mucho más simpática que la actual Viene un set de instrucciones De cómo hacer los nudos De cómo colocar la línea en el lili, etc E incluso el canal de YouTube Donde uno puede aprender las distintas técnicas Para anudar y preparar el kit Además tiene garantía Incluye unos rings Para tener la línea en la caña Incluye unas moscas Tenkara Como les dije, la línea y el tippet Para efectos de comparación Esta es la nueva caña Y como pueden ver El tubo es por lo menos Bueno, no se ve, pero El tubo debe ser unos 15 centímetros menos Este tubo mide 39 centímetros Y el tubo de las otras cañas Mide 56 centímetros Por lo tanto, los 20 centímetros de diferencia Que les decía Son reales Este es el color El tubón que viene Tengo una en negra Y tengo una en verde Estén atentos porque es muy probable Que venda este kit Ya me llegó la línea para este kit Las tapas son de aluminio Viene un estuche De neopren Con cierre Un estuche mucho más Producido que el estuche De las otras dos Y Esta es la caña ¿Qué tal? Esta caña creo que es de Nueve pies Y es el modelo Mini Sawtooth Así que bueno Lo voy a andar probando En una salida de pesca Que estoy programando ser Ok Ese es el unboxing Espero que este unboxing Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Y antes de irme Recuerden Que voy a poner a la venta Este kit en cara Con su línea Moscas Así que Estén atentos Lo voy a publicar En El grupo de Facebook Simonuca con mosca Y seguramente Hago un video Acá Para el canal